¡Suscríbete! 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 a mi gorro, papi, creo que la isla del morro, soy el único gorilé, toco el sonro, yo también tengo miles, no me vengas, no me saquillacera, oh no, pa, pa, frontearle a cualquiera, hey, tengo mi flow y que pasa, llegando a los melones, hey, tengo mi flow y que pasa, stop, click, click, like a la lipop, lambones, pa, pa, frontearle a cualquiera, pa, 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 oye, esto se, oye, que esto se escucha en calle, porque está, sacala, duro, oye, donde está oye, robo, abro, abro, abro.